... ...nuestro profundo agradecimiento al vicepresidente de la Junta de Andalucía por asistir, por venir a visitar este ayuntamiento, por sentarse a tener una jornada de trabajo con este ayuntamiento y poder establecer una serie de proyectos de futuro, de líneas de trabajo de futuro, también de una visita institucional más adelante, que vea un poco la situación real de la ciudad, lo que demandamos y también la potencialidad que tenemos y, sobre todo, queremos agradecer que ellos tengan una apuesta por Linares, como ya habían anunciado, se ratifica con esta visita y, sobre todo, yo vuelvo a insistir, estamos en la misma línea, sabemos todo lo que queremos y creo que hoy para nosotros es un gran día porque la apuesta que está haciendo el Gobierno de Andalucía por Linares es inequívoca y creo realmente que es lo que demandaban todos los linarenses. Así que, de verdad, bienvenido, vicepresidente. Muchas gracias. Bueno, pues, dar las gracias, como no, al alcalde y, por supuesto, mi felicitación. No había tenido la oportunidad de saludarlo después de las elecciones municipales a él y a todos los miembros de la Corporación Municipal. Mi enhorabuena y, especialmente, hoy yo creo que ha sido una jornada de toma de contacto para ver algunos de esos asuntos que, como bien decía el alcalde, son importantes para el futuro de las ciudades de Linares y para toda su comarca. Ya éramos conscientes de muchos de los problemas que tenía esta ciudad, especialmente en materia de desempleo, que creo que ha sido quizás una de las ciudades más castigadas durante la etapa de la crisis económica, por muchos motivos que ustedes conocen. Y hoy era un día especialmente, yo creo que, importante el poder estar aquí y poder trasladarle algo que ayer dimos a conocer en Jaén y es que el próximo martes se pone en marcha la gobernanza de la ITI, de la provincia de Jaén. Una apuesta de más de 443 millones de euros para estos próximos cuatro años de inversiones en líneas muy transversales, que pueden ir desde cultura, infraestructura, turismo, fomento, en definitiva, cualquier proyecto que realmente encaje en esas líneas para los que son destinados estos fondos europeos y de los cuales la Junta de Andalucía aporta 223 millones de euros y el Gobierno de España también, a través de fondos europeos, otros 220. Yo creo que estas son las oportunidades que Linares y su comarca y la provincia de Jaén estaban esperando hace ya mucho tiempo. Sabéis que la ITI se aprobó hace más de un año y medio y que no se había actuado. Y este Gobierno de la Junta de Andalucía ha tirado para adelante en un momento, creímos, de oportunidad. Porque si bien es cierto que la economía andaluza está creciendo a un ritmo importante más que la media nacional y que se está generando empleo en toda Andalucía a lo largo de este año, terminaremos el año con más de 82.000 empleos nuevos dentro de nuestra comunidad autónoma y con unos presupuestos aprobados con estabilidad, pues todo indica que el año 20-21 serán años que iremos en la misma dirección, pues que ahora también seamos capaces de llevar a cabo esos proyectos de forma conjunta por todas las instituciones y también permítanme pedir la colaboración, como no puede ser de otra forma, que estoy seguro que la habrá de los representantes sindicales y también de las organizaciones empresariales, para que seamos capaces en un tiempo récord, en menos de un año, de poner en marcha todos esos proyectos necesarios y que a lo largo de los próximos cuatro años generen nuevamente empleo y riqueza en una comarca y en una ciudad tan castigada como lo ha sido esta. Yo creo que ese es el gran reto y en este sentido hemos avanzado en algunas de las necesidades que lógicamente el alcalde tiene para la ciudad, independientemente de otras líneas de ayuda y subvenciones que también se abren en otras áreas concretas que no tienen nada que ver con la ITI, como puede ser, por ejemplo, el área de turismo que tengo el honor de dirigir en el Gobierno andaluz, donde hay líneas de ayuda y subvenciones para poner en valor el patrimonio o esos posibles yacimientos de empleo en el sector turístico de cara al futuro. El alcalde me hablaba de las minas y me hablaba de algunos otros proyectos y yo creo que ahí también estamos en la posibilidad de poder colaborar para que realmente esto pueda generar empleo para los jóvenes, para las pequeñas y medianas empresas porque los proyectos ya de más envergadura pues lógicamente hay que llevarlos en colaboración con otras instituciones y otras organizaciones. Eso yo creo que es el resumen de este tiempo de trabajo y me llevo una vez más, cada vez que vengo a Linares me llevo mucha tarea, pero estoy convencido de que esta ocasión va a ser una ocasión muy próspera para el futuro de esta tierra y a partir de ahí pues estamos a vuestra entera disposición. No, hemos hablado de muchos proyectos en concreto pero no, por una razón muy sencilla porque la gobernanza y la aprobación de los proyectos no dependen ni del alcalde ni de mí. Una vez constituida la comisión yo creo que no es bueno lanzar mensajes que después no se puedan corresponder con la realidad. Yo le podría hablar a usted de algunos de los proyectos que el alcalde me ha trasladado y que sé que están en agenda pero creo que esos proyectos tienen que aprobarse dentro del órgano de participación y dentro de la comisión de seguimiento y de planificación de los proyectos. Así que permítanme ustedes la prudencia hasta que se convoque esa comisión se planteen los proyectos reales no los que cada uno tenemos en nuestra cabeza que son diferentes seguramente y a partir de ahí podamos trabajar de una forma seria y coherente porque ya hemos tenido la experiencia en la provincia de Cádiz y TI de Cádiz de los 38 proyectos que no solamente se publicaron se anunciaron sino que además se hicieron folletos libros y se lanzaron a los medios pues 19 de ellos han tenido que dejárselo el cajón porque no se corresponden con en este caso las justificaciones y las certificaciones que posteriormente hay que hacer para acogerse a estas normas que impone la Unión Europea a la hora de conceder fondos FEADER fondos FEDER en definitiva a la hora de poder aplicar esos recursos realmente en esos proyectos así que yo prefiero ser prudente y cuando esa comisión se convoque cuando se planteen todos los proyectos pues seremos capaces seguramente de poder anunciarlo con las seguridades que se van a llevar a cabo para Linares para Bailén para Jaén para toda la provincia especialmente aquí yo no tengo que descubrir las necesidades que hay en materia especialmente de infraestructuras y también cuando hablamos de ferrocarril o cuando hablamos de carreteras o cuando hablamos de desarrollo de esta envergadura pero insisto yo no le voy a poner ningún nombre ni ningún apellido a ningún proyecto porque esta es una decisión de la comisión la IT no tiene nada que ver con el resto de proyectos y con el resto de planes ni los fondos EDUCI ni ningún tipo de otra intervención la IT es una en este caso es una inversión integral en un territorio que tiene unas condiciones socioeconómicas y sociolaborales muy determinadas y donde la Unión Europea a petición en este caso del gobierno de España después de hacer las peticiones en los distintos gobiernos en este caso el gobierno autonómico pues se conceden unos fondos precisamente para la convergencia y el desarrollo de estos territorios y aquí en este caso pues tenemos la suerte de que disponemos de unos recursos importantes tengo que recordar que la IT de Cádiz son 391 millones de euros en este caso hablamos de 443 millones de euros es una inversión muy importante pero que tenemos que ser lo suficientemente ágiles y eficaces para poderlo aplicar y poner en marcha antes del 31 de diciembre de 2020 y por eso pedía la colaboración anteriormente de todas las organizaciones empresariales representantes sindicales en definitiva de toda la sociedad civil también y de las instituciones a nivel provincial para que esta IT realmente no sea un motivo de confrontación porque estaríamos cometiendo un grave error yo creo que aquí va a esto tiene que ir destinado a desarrollar el territorio desarrollar oportunidades dentro de la provincia de Jaén y en este sentido estoy convencido de que el alcalde de Linares igual que el resto de instituciones lo entenderán así porque ya se han dejado pasar demasiados trenes en esta tierra como para hacerlo una vez más solo y exclusivamente por defender un posicionamiento muchas veces político que desgraciadamente al final perjudica a los ciudadanos que están esperando esas inversiones para poder mejorar su calidad de vida que se han dejado